El disco se llama Yo Decido, tiene 10 temas, compuestos por David Sante Esteban y es un disco que está gustando mucho, la verdad. ¿Y nos vas a cantar algo ahora? Claro, por supuesto. ¿Sí? El single La Vida Solo es Una. ¿Lo escuchamos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! María Isabel. Llevo una luna de plaza y mil noches que huelen a incendio El furor de la llama, la lluvia y las ganas por dentro Hoy te traigo el calor de esta orilla y las llaves del mar Viviremos el momento que la vida es una vez Quiero amarte cerca y lejos otra vez A un milímetro de ti Solo paso de mis pies A un milímetro rozándonos Ahora sé que tú lo sabes y yo que lo sabes tú Si tú Que la vida solo es una Llevo La palabra en la boca y la piel malherida de un beso El veneno prohibido en mis labios, los brazos abiertos Hoy se entiendo un camino de luces en la oscuridad Vea, vea Viviremos el momento que la vida es una vez Hoy quiero amarte cerca y lejos otra vez A un milímetro de ti Solo paso de mis pies A un milímetro rozándonos Ahora sé que tú lo sabes y yo que lo sabes tú Que la vida solo es una A un milímetro de ti Solo paso de mis pies Solo paso de mis pies A un milímetro rozándonos Que la vida solo es una A un milímetro de ti Que la vida solo es una A un milímetro de ti Solo paso de mis pies A un milímetro de ti